Bueno, en este video vamos a ver qué es lo que le gustaría a Aries que le regalara. Si tú eres Aries, el que me estás escuchando, por favor no te me vayas sin dejar en la caja de comentarios si yo estoy en lo correcto o si habría alguna otra cosa que te gustara. Pero bueno, hablando de Aries, pues Aries es uno de esos signos a los que les gusta la acción. Son hombres y mujeres muy dinámicos, son muy activos y tienen personalidades bastante fuertes. Son personas muy dinámicas, son muy inquietos y aún sentados sin hacer nada, siempre los vas a ver el movimiento. Es raro el Aries que está quieto mientras estamos hablando con él o mientras está simplemente viendo la televisión. Siempre están moviendo las manos o tienen por ahí un tic en un pie o en una mano. Algo tienen que estar moviendo porque no están tranquilos un solo momento. Les cuesta muchísimo trabajo estar quietos y ni qué decir de apagar la mente. Siempre están pensando en algo. De hecho, cuando estamos hablando con un Aries, si ustedes se dan cuenta, están viéndonos a los ojos un ratito y de repente se distraen con otra cosa, al grado de que tenemos que preguntarles, oye, ¿me estás escuchando? A lo que nos van a responder con una gran sonrisa, claro, me estabas diciendo tal cosa. Pero cuando vamos a hacerle un regalo a Aries, lo primero creo yo es la sorpresa, porque Aries ama las sorpresas, les encantan. Así es de que comencemos por no decirle que le vamos a regalar. Un regalo para un Aries tiene que ser, por supuesto, divertido. El regalo tiene que ser un regalo de colores vivos, comenzando por la envoltura del regalo, que es importante. Aunque los veamos que como niños pequeños van a romper el papel, hay que preocuparnos porque el color sea rojo brillante o un dorado hermoso. O un papel plateado brillante con un gran mollo dorado. Pero los colores favoritos de ellos vienen a ser los rojos, los azules o los amarillos. Los tres colores del fuego a Aries le fascinan. Eso sí, jamás se te ocurra regalarles nada con un color muy fosforiloco, porque esto sí no les va a agradar mucho. Una cosa es divertido, si otra cosa es ya pasar a colores poco agradables a la vista. Aunque claro, estos colores van de acuerdo a lo que vayas a regalar. Digo, si es un varón y le vas a regalar un pantalón, no le vayas a regalar un pantalón amarillo. Porque no nos olvidemos que los arianos la mayoría son muy varoniles. Y con esto incluyo a la comunidad LGBT. Porque hay donde los ven, ellos son muy felices siendo hombres, les gusta sus cuerpos de hombre. Y se sienten orgullosos de ser hombres muy aparte de sus preferencias sexuales. Pero por ejemplo, si les vas a regalar un teléfono, ahí sí te van a agradecer un teléfono amarillo para que llame la atención. Una camiseta con vivos blancos y amarillos también les podría gustar. Una camiseta con amarillo y negro, los colores del fuego, pero dependiendo que sea lo que les vas a regalar. Ojo aquí. Si estás pensando en regalarles una computadora, un teléfono, algo por el estilo, un rojo, un amarillo, los harás felices. El negro es muy formal, pero te recuerdo que Aries es un signo de acción. ¿De qué color son los autos de carreras, mis ángeles? Amarillo, rojos, azules brillantes, accesorios, teléfonos, etc. En estos colores les van a fascinar. Porque les recuerdo que Aries los haría felices cualquier cosa que los pueda mantener comunicados y sobre todo entretenidos. Y si tomamos en cuenta, como ya les dije, que son gente muy activa, pues ropa cómoda, que sea agradable al tacto y a la vista, ropa deportiva, zapatos cómodos, deportivos también. Eso sí, asegúrate de que sean el estilo que él utiliza y sobre todo la talla correcta. Sobre todo los arianos que son damitas, estas diosas de fuego tienen muy buen gusto. Y aunque les gusta andar cómodas, pues no pierden el style. Así que si vamos a regalarles ropas, hay que cuidar que sea el estilo correcto y la talla correcta. Porque tampoco no es que les agrade traer ropa a cuatro tallas más grande que ellos. Y esto se los comento porque Aries, al ser un signo que no le gusta esperar por nada, pues no hay que esperar que va a ir a Aries a cambiar la prenda o los zapatos por la talla correcta. Más bien los va a arrumbar por ahí en su closet en algún lugar o los va a regalar más adelante. Porque hay que recordar que cuando un ariano dice no es no y dice esto no me lo pongo, eso no se lo pondrá. Otra cosa que es perfecta para los arianos, les encantan los perfumes, pero no cualquiera. De manera que hay que preguntarle discretamente. Generalmente, como son muy activos, les encantan los olores cítricos, los olores que no cansan, esos olores que hacen que huelan a limpio, que los mantengan frescos. Pero también les puedes ofrecer un viajecito corto a algún lugar agradable donde se puedan divertir. Ya saben, sobre todo las parejas, una escapada romántica a la playa o al campo, a pasar, no sé, el año nuevo en alguna cabañita, con cena a la luz de las velas, o también algunas actividades que activen su adrenalina, como por ejemplo una salida en globo, o no sé, aventarse de un paracaídas. Pero preferentemente los van a hacer felices con ropa cómoda, con cosas de tecnología, o con perfumes que sean agradables. Y si lo que les quieren regalar son algún otro tipo de artículos, asegúrense de que lo que sea que les van a regalar sea práctico. Una taza para tomar café, una lámpara que les sirva para alumbrarse, un portafolio, un encendedor, y asegúrense de regalarles el gas para que lo puedan estar llenando también. Regálenles cosas que tengan utilidad, y se los van a agradecer los arianos infinitamente. Pues hasta aquí nos quedamos con Aries. Si tú eres Aries, como te dije al inicio de este video, no te me vayas sin dejarnos en la caja de comentarios qué te gustaría que te regalaran a ti. Nada mejor que un ariano nos diga qué es lo que le gusta. Si la abuela se equivocó en algo, aquí en la cajita de comentarios me dejas dicho. Y si no me equivoqué en nada, pero se me pasó algo, también ahí en cajita de comentarios, ¿saben qué? A mí me encanta que me regalen tal cosa. Te lo van a agradecer todos los que vengan a ver el video, tomando en cuenta que nos vamos a volver locos en los próximos días pensando en qué regalarte. Pues hasta aquí mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Les deseo muchísima suerte con sus regalos y felices fiestas. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por escucharme. Bendiciones.